Hola chicos, en esta clase vamos a continuar la presentación sobre iluminación global. Entonces, en la última oportunidad habíamos quedado en que habíamos revisado la ecuación de rendering. Esta ecuación está en la clase que corresponde a esta, a estos contenidos, donde vimos al comienzo raytracing y luego vimos la ecuación de rendering, que es esta que les estaba mostrando, ecuación 1. Y lo importante de esta ecuación es que hay una componente de emisión que para cada punto de la superficie, ok, y hay una componente de toda la luz que llega desde la interacción de esa superficie con otra superficie y con otras fuentes de luz, ok. Y la ecuación, bueno, están los términos explicados, la ecuación entonces, en la práctica se trata de simular numéricamente, ya sea con una aproximación en la integral o ya sea con una representación discreta, quizás, de las superficies. Entonces, dependiendo de cuál técnica se ocupe, se tiene distintos nombres de técnicas, dependiendo de cuál aproximación se ocupe. Entonces, en el primer caso, tenemos una técnica que se llama radiosidad, que está basada en hacer una discretización de la superficie a base de parches. Mientras que la que vamos a ver después, nos vamos a dar cuenta que es una aproximación de la integral en base a los rayos emitidos. Los rayos, sobre todo los rayos emitidos de las superficies donde hay un rebote de un rayo. Entonces, partamos con radiosidad y la de los parches. Entonces, claro, una cosa importante que asume este modelo es que asume que las superficies son difusas. Por lo tanto, aplica muy bien para modelar habitaciones, aplica muy bien para modelar escenarios internos, donde hay murallas, etc. Si se quisiera agregar luz especular y reflejo, habría que combinarlo con otras técnicas. Ahora, hay que tener en cuenta que las superficies difusas son una de las más costosas de simular debido a que reciben luz de muchas partes. Y al mismo tiempo, emiten luz en muchas direcciones. Entonces, en base a este principio de los parches de la superficie, es que se puede lograr esta iluminación global. Entonces, es una simplificación de la... ¿Rodrigo? Hola. Hola, profe. ¿Qué tal? Estamos viendo acá la técnica de radiosidad, ¿vale? Estamos aquí, recién comenzando. Entonces, habíamos quedado, no sé si recuerdas de alguna clase, habíamos quedado hasta el punto 2 terminado. Yo les dije que estaba pendiente 3 y 4. Entonces, estamos revisando radiosidad, que es una de las técnicas que aproximan la ecuación de Renden. Bien, profe. Entonces, radiosidad lo que hace, en fondo, es que aproxima la ecuación mediante una simplificación de las superficies. Entonces, las superficies las trata como parches. Trata como si uno le pegara cuadrados de papel, tapizara uno con cuadrados de papel de cierto tamaño, y uno simplifica el cálculo a esa unidad. Entonces, mientras más grande sea el parche de superficie, más simple y menos, por supuesto, menos precisa es la iluminación. Y mientras más pequeño el parche, más costoso un computador, pero más preciso. Entonces, ahí uno va a encontrar un equilibrio. Y si eso fuese infinitesimalmente pequeño, ese parche sería el modelo, digamos, sería una fiel solución a la, digamos, una fiel representación a lo que dice la ecuación. Pero eso... Eso está pensando que si fuera, por ejemplo, ahí en red, que es una parte grande, se podría subdividir en trozos más pequeños para... Para poder... Sí, exacto. De hecho, esa es la idea. Esa es la idea. Por ejemplo, en la práctica vamos a ver que se ocupan parches que son como chiquititos. Partes chiquititos en white, en red y en las otras partes. Y eso es lo que después se hace el cálculo sobre esos parches. Como si eso fuese lo más pequeño en la representación aproximada. Entonces, vamos viendo, mira. Entonces, Radiosity divide la escena en múltiples parches difusos. Después vamos a ver videos, que ahí va a quedar súper claro. La radiosidad de un parche, llamemos un parche I cualquiera, la vamos a anotar como V sub I. Esa va a ser la cantidad de luz que hay en ese parche. Y esa intensidad de luz es por unidad de área que deja el parche. Y por lo tanto, si el parche tiene un área de A sub I, entonces toda la luz final para ese parche es A sub I por V sub I. ¿Y cómo se calcula este V sub I por A sub I? Bueno, se calcula como la emisión del parche, en el caso de que el parche sea un parche que emite luz, más todas las contribuciones de luz de los otros parches, de todos los otros parches posibles que hay. Y este término, claro, este término FJI, en el fondo está diciendo cómo va a interactuar un parche con otro. Por ejemplo, si un parche está mirando para otro lado, suponte que es una pelota de fútbol, entonces uno está calculando, el cálculo aquí es como un poco bruto, porque pasa por todos los parches. Entonces, este F sirve para efectivamente ir sumando los términos que van a tener sentido. Entonces, probablemente cuando haya un parche que esté en una cara contraria a otro parche que ni por si acaso se ven, entonces en ese caso el F va a actuar de filtro como para que la contribución sea cero entre esa interacción de ese par de parches. Y en otros pares de parches, por supuesto, que va a ser una contribución importante en los que sí se vea. Entonces ahí, como sale abajo, eso depende de la orientación, la distancia y si alguno está obstruido por otro. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, claro, uno puede encontrar ciertas similitudes de raytracing, pero esto está más como orientado a parches, como todo lo que ve un parche en relación a los otros parches. Hay una propiedad útil, que es que, en el fondo, lo que va a pasar entre un parche y otro de cierta manera es simétrico. O sea, tú tomas un par de parches y la influencia de uno en el otro es la misma que del otro en el primero. Entonces, de esa manera, uno puede anotar el término así, solamente para términos algebraicos, por lo que deja, claro, por lo que deja en el fondo la ecuación, ya no la deja en términos de A sub J, sino que la puede dejar en términos de A sub I. Pero uno da vuelta a este término. Ahora es de I a J para A sub I. Y lo interesante de eso, bueno, si comparamos cómo estaba antes, estaba de J a I, para todos los J posibles, de todos los parches a sub J. era como que la frase era como todos los otros parches cómo influyen a uno. Mientras que acá es como este parche cómo influye a todos los otros. ¿Ya? Como a menos de la lógica. Entonces, con eso uno puede sacar ese término porque es constante en la sumatoria. Y al sacarlo uno puede entonces simplificar el A en todo. Y uno queda con una ecuación un poco más sencilla para ahorrar algunos cálculos y donde va a sacar el mismo resultado. Entonces, esta ecuación final, la ecuación número 2, se llama la ecuación de radiosidad. Y esta es la ecuación que se calcula numéricamente para cada parche al aplicar el algoritmo radiosidad. Y bueno, ahí hay una idea de cómo interactúan los parches en el fondo. Dependiendo de la normal, dependiendo de la orientación, o si hay objetos obstruyendo. O sea, un parche I con un parche J. ¿Ya? Ahí también hay otra idea. Otra idea más para entender. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Si tuviéramos, claro, como una especie de rayos X para ver los parches de la escena, se vería algo así. O sea, la escena ahora se, internamente, se representa de esa manera. Es bien interesante porque es como una, es como una pixelación de la superficie, pero a nivel, claro, pero a nivel de superficie, en fin, en vez de una pixelación de la pantalla. Y ahí hay un resultado. Eso es un resultado con radiosidad. Entonces, es interesante ver que las, todas las superficies son difusas, como decía una de las características de esta técnica. Y lo interesante es que las sombras, todas las sombras que uno ve, se generan de forma implícita, se generan como resultado del modelo. Entonces, ya no hay que ir a hacer un algoritmo de sombras en particular, sino que eso es una de las grandes fortalezas de estas técnicas de iluminación, que todo lo que es brillo, sombra, sombras emitidas sobre otro objeto, todas esas cosas así como consecuencias de la iluminación ocurren de manera automática. Por ejemplo, aquí adentro del closet, fíjate, ahí dentro del closet está bastante oscuro y eso es una consecuencia solamente de aplicar la ecuación. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de radiosidad y por supuesto que una desventaja es el tema de las reflexiones especulares en el fondo, como un espejo, de hecho un espejo. Ahí es un poco más complejo porque se vería difuso el reflejo, sería como un espejo difuso en el fondo. entonces hay que tener en cuenta que radiosidad no considera cada rayo sobre un parche, sino que considera como el parche completo. Entonces, para que esto se vea suave, aquí los parches se tienen que haber definido bastante pequeños. si observas a la izquierda se pueden observar un poco los parches. ¿Los ves acá? Sí, principalmente en el borde como que hay una parte más fuerte y otra donde se nota que va bajando la intensidad. Claro, sí. Y entonces ahí uno puede ir viendo que los parches estaban de cierto tamaño. Cierto tamaño que, por ejemplo, acá también quizá un poco, acá también por aquí en los cambios de sombra-luz se puede notar un poquito, ocuparon parches bien grandes para este ejemplo, yo siento. y a pesar de eso igual el resultado fue bastante bueno. Entonces, aquí hay otro ejemplo que ocupa parches mucho más pequeños, de hecho, me cuesta, yo no los distingo con facilidad. Se ven como un cierto degradés medios discretos, pero creo que está bien logrado. Y nuevamente, nuevamente, toda esa parte oscura, todo eso es consecuencia de la ecuación. Así que, súper bien. se ve súper fotorrealístico. Ahí hay otro ejemplo con una luz, esta es una luz como más real en el sentido de construcción, ¿cierto? Una luz, estas que están en el techo, esta luz ya es un poco menos común que es como tener una luz que es como una ampolleta muy fuerte, ¿cierto? Hoy en día ya uno no lo tiene en tantos lugares, quizá en las casas uno puede tener una ampolleta así, y ahí por supuesto que cuando la luz es puntual, mientras más puntual sea la luz, más marcadas son las sombras, ¿cierto? Porque no hay tanta superficie de luz como para generar la penumbra, que mientras más superficie de luz, más penumbra va a haber, ¿ok? y viceversa, ¿ok? Mientras más puntual la luz, más marcada va a ser la sombra. Aquí hay otro ejemplo, de, a la izquierda tenemos lo que es iluminación clásica, rasterizado, Y, por ejemplo, si podemos ver acá, el barril aquí, aquí el barril está bastante oscuro, acá está bastante oscuro por el detrás del tubo, porque lo único que se hace aquí es calcular en cada punto de la superficie cómo le afecta la luz que está acá, y acá, y acá, pero nada más, ni siquiera se fija si la luz que rebotó acá llegó acá, o si rebotó en el tubo llegó por detrás del barril, o por detrás de este barril, en cambio cuando se hace radiosidad, por supuesto que como es un sistema de iluminación global, es mucho más real cuando uno, cuando uno prende, de hecho, uno lo tiene ya en la intuición, que cuando uno prende una luz, esta cantidad de luz en una habitación, es imposible que se vea así oscuro, como está a la izquierda, ¿cierto? Al tiro uno puede notar una iluminación global. Se nota antinatural la imagen de la izquierda. Súper antinatural, ¿cierto? Y de hecho lo curioso es que igual en algún momento de la historia, esto se consideraba como un tremendo logro. Claro, en su momento, en el contexto. Sí, se consideraba un tremendo logro, de hecho uno decía wow, que real, esto era como la época del 2003, por ahí, 2003 hasta 2000, quizás como hasta 2008, por ahí, bueno, y antes de 2003 también, por supuesto. Pero, claro, acá uno ya nota que en realidad las cosas tienen que verse así. Quizás, quizás lo único que puedo decir de la imagen de la derecha es que quizás está un poquito exagerada la cantidad, la intensidad de luz, pero un poco, no más. De hecho, técnicamente puede ser así si es que estas fuentes de luz estuvieran, fueran lo suficientemente fuertes, porque depende de la fuerza de la luz. De hecho, uno puede notar, uno puede hacer el experimento de entrar a un cuarto oscuro para ver cómo afecta la intensidad, la magnitud de la luz, la energía, digamos, de la fuente de luz, prender un fósforo en un cuarto oscuro y uno se da cuenta que el fósforo no alcanza a iluminar más allá que una esfera de algunos centímetros, de un metro a lo más, un metro quizás. Mientras que uno prende una luz fuerte y la luz alcanza a llegar a las paredes, rebota de vuelta y como que provoca esta iluminación global. Entonces es igual importante tener en cuenta la intensidad de la cantidad de energía en la fuente de luz. Bueno, aquí yo creo que sería bueno ver algunos videos de path tracing. de radiosity. Entonces, vamos a ver si lo podemos ver en tiempo real. A ver, veamos esta misma. Esta imagen fue tomada acá. ahí está la idea. Se va calculando por pasada. Bueno, ahí el cambio es más o menos brusco, pero esa es la idea. un barrio pasada y claro, y ahí está el contraste. A ver si nos van a poner un comercial. Ah, no. Aquí hay más ejemplos, a ver. Vamos para acá. ¡Gracias! 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 Bueno, en realidad ahí se puede notar que el efecto mientras las superficies sean difusas el efecto es muy bien logrado. Se logra bastante bien. Se va a tener en cuenta el tema de de los Profesor, este efecto a veces nos genera la imagen como algo de ruido. ¿Cuándo? No, eso es importante. Buena pregunta. Este efecto nos genera un ruido ¿tú te estás refiriendo como un ruido que se ven como granitos en la pantalla? Sí. Este no lo genera. Esa es una ventaja que tiene el Radio City. Que no lo genera y es porque en realidad el cálculo que tiene que hacer es más o menos de hecho no no es que sea más o menos es básicamente determinístico que es que se hace el cálculo y inmediatamente es lo que tiene que ser. ¿Ok? Hay otros algoritmos que es el siguiente que es Path Tracing que tienen un proceso aleatorio con un algoritmo Monte Carlo. Entonces lo que hace es que lanza varias o sea hace un muestreo aleatorio del espacio eso lo hace en la práctica lanzando rayos al azar ¿Ok? haciendo que los rayos reboten al azar mejor dicho ¿Ok? Vamos a llegar a eso en unos minutos ¿Ya? Ya En unos minutos ahí se va a entender bien y vamos a ver un ejemplo de hecho de cómo eso va evolucionando Entonces bueno ahí está creo que queda claro está bien está interesante la radiosidad como herramienta vamos a ver si de repente para las próximas semanas tenemos algún ejemplo de radiosidad como para correrlo en nuestro computador Profe lo otro si tuviéramos que decir un sistema de iluminación como más cercano al ray tracing en cuanto a cuanto al realismo sería este el radiositio ¿No? Sí sí este sería un hay otro pero aquí es como más 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 de caso o sea más específico yo diría que es el de hecho igual cae como dentro el ray tracing claro así que no está bien en base a tu pregunta este tú dices cuál sería como un método fotorrealístico pero que que no sea ray tracing como cuál le sigue una cosa así ¿no? sí sí este podría ser sí este sería como uno que le seguiría de iluminación global en el fondo entonces como que en el fondo claro súper bueno lo que me dices porque es como ¿cuántos métodos de iluminación global sé? ahora tú por ejemplo vas a saber dos que es los métodos basados en ray tracing y basados en radiosidad ya entonces ahora vamos a ver path tracing ya entonces radiosity se ocupa se ocupa en la práctica ahora lo que lo que se suele hacer con radiosity sí es que se se ha sido utilizado en videojuegos de hecho el video que vimos era del motor de EA este que se llama Frostbite no sé si lo ubicas ah sí con el que hacen los Battlefield sí y varios juegos más de hecho creo que últimamente han incluido ese motor en varios juegos entonces ellos claro lo que se hace harto en la práctica es que el radiosity igual tiene un costo computacional que no puede ser ignorado entonces lo que se hace es que se precalcula la radiosidad entonces esos escenarios que vimos en el fondo son pueden ser estáticos posiblemente estáticos en el sentido de la luz claro de que si se hace de noche si se rompe una ampolleta si aparece otra ampolleta la radiosidad no se va a actualizar es como que es como si estuviera pintado pintado el resultado en la geometría ¿está ahí? claro ¿no se está calculando en tiempo real lo probado? nada de eso sí porque probablemente no da el poder computacional para hacer eso en cada momento cada frame cada frame que ocurre por segundo entonces entonces se precalcula y se carga como una y a veces se carga como una textura se carga como que es como si se le pusiera papel de comural a toda la geometría con la con el dibujo de cómo va la iluminación esos son los trucos que hacen los videojuegos ahora últimamente entonces tú ya yo creo que estás bien enterado todo el boom del ray tracing ha ocurrido porque porque en los últimos dos años por primera vez entonces se está pudiendo hacer parte del trabajo de ray tracing o en realidad parte del trabajo de la iluminación global se está pudiendo hacer en tiempo real o sea ahora ahora de verdad se está pudiendo generar el resultado en el momento en que en el estado actual de la geometría entonces ahora siempre calcular tantas cosas con respecto a eso igual tengo una duda porque cuando recién salió todo esto por ejemplo decían que había un quake que ya utilizaba ray tracing y creo que era un quake más o menos antiguo sí sí vamos a revisarlo vamos a revisarlo de hecho quizás quizás lo quizás lo tenga mira terminamos de ver esto y vamos a ver por ejemplo el quake si yo lo descargué y funciona súper bien y de hecho lo que ocurre ahora en el momento que estamos actualmente con los algoritmos de ray tracing estamos en una situación donde los juegos los juegos más sencillos como quake o algunos remakes de algunos juegos antiguos o minecraft ocupan ray tracing al 100% sí creo que el juego más eficiente con ray tracing es minecraft sí el juego que mejor usa el ray tracing sí claro y los otros juegos que son los más triple A que salen últimamente ocupan ciertos solo ciertos aspectos como lo que es los reflejos de los vidrios del agua reflejos especulares otros lo calculan solo para la sombra otros tratan de hacer todo pero lo hacen como de manera parcial por ejemplo el metro Exodus trata de calcular la iluminación global pero solamente con ciertas fuentes de luz como el sol después ellos actualizaron un parche creo que lo trataron de hacer con todas las fuentes de luz pero no lo he probado pero lo que sí sé es que ellos hacen muy pocos rebotes de los rayos por temas de rendimiento entonces tiran un rayo lo hacen rebotar una vez posiblemente quizás con suerte dos pero no lo hacen rebotar cuatro veces ni nada por el estilo porque el poder computacional todavía no da para eso entonces ahora en la práctica se ha visto que dos o tres rebotes por lo general deja el escenario bastante fotorrealístico entonces tampoco es un gran problema vamos a mirar vamos a ir viendo entonces entonces ya una de las variantes de ray tracing es path tracing que es como seguimiento del camino path tracing entonces es un tipo de ray tracing que se basa en incluir iluminación global para los materiales difuso y por supuesto va a incluir iluminación especular puede hacerse cargo de todo de hecho de todos los tipos de iluminación entonces puede generar la escena completa ahora ¿en qué se basa? se basa en lanzar rayos en direcciones aleatorias por cada intersección con un objeto opaco claro entonces lo que en el fondo lo que hace este algoritmo es que puede ser puede ser inteligente de cierta manera en el sentido de que de que si 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 choca con un objeto opaco va a lanzar rayos en direcciones opaco es un objeto difuso va a lanzar rayos en direcciones aleatorias y si es un objeto reflectante o sea especular va a lanzar rayos en direcciones aleatorias pero también en la dirección del reflejo perfecto entonces ahí se hace cargo de todas las situaciones y si es un objeto transparente hará algo análogo para el rayo que pasa por dentro entonces clasifica como algoritmo Montecarlo los algoritmos Montecarlo son estos algoritmos que toman decisiones aleatorias y el resultado lo entregan con cierto error numérico en el fondo en este caso mientras más mientras más pasos de pasos de cómputo se le da al algoritmo menos el error entonces lo que vimos Montecarlo tiene esa característica de que a medida que se hace más cálculo en el algoritmo el error disminuye entonces tras suficientes rayos lanzados de esta manera uno va a empezar a tener una imagen que se va a parecer a la teóricamente fotorrealística que sería la que haría como todos los rayos posibles que sería un tremendo trabajo entonces path tracing por su simplicidad en este sentido de lanzar unos poquitos rayos e ir promediando el resultado es uno de los métodos preferidos para lograr iluminación global cercano a tiempo real ahora yo acá estoy hablando de path tracing en general porque si fuéramos expertos en ray tracing y path tracing nos podríamos hablar de todas las variantes de path tracing que además hay path tracing bidireccional metrópolis path tracing después hay otros más o sea en fondo ha ido la investigación en path tracing ha ido por supuesto evolucionando en los años pero nosotros vamos a crear con la idea general y la idea general es esta que es que se lanza un rayo y se lanzan algunos rayos seguros que son como los que siempre se lanzan pero también se lanzan rayos que son aleatorios entonces los rayos seguros son como el rayo que va hacia la fuente hacia todas las fuentes de luz uno por cada fuente de luz el rayo que va este probablemente se llama S porque es como un shadow no este es el rayo probablemente como de que quizás atraviesa un objeto como el rayo en caso de que la superficie fuese transparente pensé por un momento que podía ser un shadow ray por el hecho que se llamaba S y bueno están los otros rayos que son los que van a cualquier lado entonces espera me tengo que corregir acá que me había me había percatado que primero estaba mostrando ray tracing primero estaba mostrando ray tracing ahora sí por eso que no me hacía mucho sentido ahí estaba mostrando ray tracing como sería que son como unos rayos más seguros en el fondo no son lanzados a la loca ni aleatoriamente pero acá estamos lanzando path tracing rayos al azar completamente al azar ya entonces estamos confiando en la estadística que es que en fondo en promedio esto nos va estadísticamente nos va a dar el resultado que queremos esos rayos que se generan al azar cuál es su fuente desde dónde salen ya eso importante claro este rayo R ese no es al azar ese es el rayo que sale por cada píxel ¿vale? ya y cuando chocan una superficie es como que ahí explota el rayo y salen rayos al azar desde ahí desde aquí salen rayos a cualquier dirección y después estos que chocan de nuevo pueden lanzar más rayos en cualquier dirección y así se va ramificando y eso por cada R por cada rayo R entonces es harto trabajo después por otro rayo R que pueda estar muy al lado aquí va a pasar lo mismo pero van a lanzar rayos aleatorios en otras direcciones entonces por eso es que si te empiezas a imaginar Rodrigo vas a ir notando que tiene mucho sentido que empieza a aparecer ruido en la imagen al comienzo porque lo que puede estar bien lo que puede estar dibujando este píxel por su versión de rayos puede ser muy distinto a lo del píxel de al lado en las primeras muestras de este cálculo lo que se va haciendo es que a medida que se van haciendo más intentos más rayos lanzados se van promediando se van reduciendo el ruido claro claro se van a promediando entonces se van a terminar apareciendo y ahí está eso es lo que tú quizás me comentabas ¿no? de los artefactos que uno ve en la imagen claro que estaba viendo un sistema de iluminación en Unity y tenía ese problema que generaba ruido entonces quería ver qué sistema de iluminación era y creo que era Path Tracing ¿lo estabas probando? no estaba viendo un video ah ya ya mira si estaría súper bueno si lo puedes ocupar a mí me encantaría lo del ruido lo puedes disminuir configurándolo diciéndole cuántos rayos quieres lanzar por esto se llama muestras los rayos se llaman muestras por si realmente te sale así cuántas muestras vas a hacer por cada frame entonces si haces pocas muestras te va a salir ahí si haces pocas muestras te va a salir así por ejemplo voy a dar tu ruido mientras más muestras te sale con menos ruido esto converge de manera lenta el cambio que hay de 10 a 20 muestras eso por ejemplo de hecho de 10 a 20 muestras es mucho más notorio que de 20 a 50 como que cada vez hay que invertir más recursos para disminuir el ruido pero ya entonces por ese mismo fenómeno de que de que en la parte como en el porque este es como el régimen ya primero está el régimen como de harto ruido ¿cierto? de harto ruido pasar a ruido mediano esa parte no es tan compleja para el algoritmo porque converge rápido ahí pero después converge muy lento a la imagen perfecta entonces cuando cuando entra el régimen de convergencia lento es que las tarjetas actuales ocupan los denoisers no sé si lo has visto no me suena entonces lo que hace el ray tracing actual en la en la actualidad lo que hacen las tarjetas gráficas es que calculan el ray tracing por ejemplo como hasta acá de hecho lo calculan como hasta acá no son tantas muestras y a esta imagen le aplican un denoiser que es un filtro que quita el ruido y ese ese filtro que quita el ruido está hecho con redes neuronales ah para eso son los tensor cores exacto para eso son los tensor cores entonces se ocupa todo lo que tiene la tarjeta para hacer ray tracing hoy en día pero entonces no es que el sistema de iluminación se haya mejorado como que bueno no es que son las dos cosas porque la primera parte es que la el cálculo de la emisión de rayos y ver y ver dónde choca cada rayo con cada objeto se hace con unos núcleos especiales que son los ray tracing cores y esa parte de lo que pasa es que el problema es tan complejo o sea la palabra que sea no es complejo es tan costoso para el computador que aún así con los puros ray tracing cores no es suficiente no era suficiente entonces había que agregarle la parte del machine learning ya entonces resultado el resultado de past tracing es mejor que el de Radio City en mi opinión o sea una vez que la imagen converge creo que actualmente no tiene contrincante excepto las mejores versiones de past tracing que han inventado entonces así se ve así se ve o sea de hecho uno puede llegar y ubicar un objeto totalmente artificial en la mitad de un escenario realístico y es como que como que se integra bien con el resto de las cosas aquí también de hecho el escenario más realístico le agregaron esos cubitos flotando y pareciera ser como que es creíble la imagen a pesar de lo artificial que se generó pero pero ¿back tracing entonces es una variante de ray tracing o no? sí ray tracing en general se le llama como a todas las familias de algoritmos basados en rayos ahora hay sutileza o sea no hay un acuerdo común en decir esto es ray tracing y esto es path tracing pero a modo general una percepción general para que tengas es que puedes tomar ray tracing como el concepto general ray tracing es como el concepto y path tracing es un algoritmo en específico de esta familia de ray tracing y ahí nuevamente hay bueno acá está lo lo que te decía que se generó una imagen ejemplo con 6 muestras 6 muestras por pixel en cada pixel se lanzaron 6 rayos no dice cuántas veces rebota pero probablemente unas 2 o 3 y genera esta imagen con ruido entonces paso 2 es el filtro y el filtro fíjate como lo deja bastante bien ahí es donde mejora bastante pero ojo que el filtro no es nada sin este primer paso que se ve súper ruidoso lo que pasa lo que pasa que para el ojo humano nos molesta mucho ese ruido pero la cantidad de trabajo que hay hecho aquí en esta primera parte es incluso más trabajo que lo que hay acá ese es el secreto en el fondo que la información escondida que hay aquí es tremenda es tremenda tremenda o sea de hecho para un algoritmo de filtro es como es como maravilloso toda la información que hay acá entonces en realidad ambos se complementan muy bien lo que es la la generación de la de la primera imagen con ruido con el filtro y acá está la imagen de referencia abajo que es como si se hubiese calculado solamente no sé un millón de muestras por píxel la imagen de referencia entonces si das cuenta la referencia con la filtrada las diferencias son muy pequeñas creo que creo que se ven artefactos en estas sábanas rojas un poco que en la imagen de referencia se ven más suaves la verdad la verdad no lo logro distinguir para mí la segunda con la tercera se ven casi de la misma imagen yo lo único que noto acá es en la sábana roja en la que está aquí que se ve con unos puntitos que no la alcanzó a filtrar bien pero es sutil muy sutil de hecho esto es un filtro que no no es el de el de RTX este es un filtro que se hacía como por software así que probablemente el filtro de RTX no tiene este problema bueno eso es path tracing entonces ahora vamos a poner a ver path tracing de noiser creo que hay harto de ejemplos acá de hecho esta está muy buena esto es justamente Quake 2 RTX esto es una charla te recomiendo si cuando tengas el tiempo de verla completa se la voy a dejar linkeada en el canal a ver ya entonces esta persona es uno creo que uno de los desarrolladores de Quake 2 RTX y y bueno hay una parte donde él cuenta claro él que habla de varias mejoras que que nos fue llegar en parte lo que él está contando aquí al inicio es que nos fue llegar y decir aplicar el RTX al Quake 2 tal cual como venimos sino que tuvieron que cambiar un poquito el Quake 2 como estaba tuvieron que que rehacer algunas texturas como para que el ray tracing se produjera bien ya pero eso como que no es la parte que nos interesa por ahora le hicieron algunos cambios por ejemplo el cielo que venía por defecto ese no ayudaba mucho a generar un efecto fotorrealístico entonces le tuvieron que cambiar el cielo claro entonces por acá está hablando el ruido la charla es muy buena por eso te lo vendo después verla en calma y quiero llegar a la parte no más de a ver vamos a ver por acá a ver bueno ahí claramente ya tienen la imagen que se está generando ahí ya es prácticamente muy fotorrealística ¿cierto? sí mucho creo que tengo el ejemplo ya esta es la parte que yo te quería contar es la salida del primer filtro ¿cierto? la salida como del la salida del path tracer de hecho ahí terminó el path tracer con eso terminó sí ahí terminó y claro nosotros nos molesta harto pero como te decía para un computador aquí hay mucha información escondida entonces bueno eso sería como la información clásica ahí está ah con denoising ya está contando más sobre eso y ahí está el denoiser claro ahí está y se ve espectacular el denoiser realmente es clave hoy en día ¿qué es con SH dice que está denoiciado con armónicos esféricos ya que es como una técnica que ocupan de denoise ¿tú estás ocupando unity rodrigo? sí ya en unity tú yo creo que deberías tener si tú tratas de ocupar la última versión de unity y deberías tener estas cosas así como denoiser posiblemente quizás tenga sí sí el video que vi igual era del año pasado y creo que estaba implementando algo parecido a esto porque hablaba de que generaba ruido en algunas partes ah ya mira voy a correr steam y con suerte podría tener podríamos ver a ver no está ahí está con suerte vamos a voy a tener quake 2 instalado a ver a ver lo vamos a instalar quizás no pesa mucho un giga a ver probemos quizás va a andar rápido mientras terminamos de ver algo pesa poquito sí sí porque es como una como una demo creo creo que hay que comprarlo si uno quiere tenerlo completo y dicen que está bueno lanzaron un parche hace poco esto este boom que hay de raytracing yo lo encuentro súper bueno porque creo que al hacer que los juegos antiguos se vean tan bien creo que dan ganas de volver a jugarlo juegos muy antiguos que de repente eran muy buenos y si le aplicaran esto sería a todos sería súper bueno hay que hay que sí hay que tener ojo porque hay un hay un parche o sea hay como una especie de plugin que se llama así mira que no es path tracing 100% que se llama pero le llaman no es raytracing 100% que le llaman creo que martin mcfly shader raytracing y no sé si te suena pero se lo han aplicado a varios juegos a skyrim no sé a dark souls etcétera etcétera muchos juegos se llama raytracing también o creo que es raytracing y eso junto no me acuerdo muy bien el tema está en que es un path tracing solamente en la en la escena o sea en lo que ve la cámara o sea a lo que voy que si hay una fogata detrás de uno esa fogata no va no va a iluminar con raytracing lo que hay adelante claro ya entonces se generan efectos como como extraños a veces en situaciones o nos alcanza a ver 100% real porque es como solamente raytracing aplicado a la ventanita no al mundo entero entonces dependiendo de lo que tú veas se va a ver distinto lo que estés mirando y eso no debería pasar por ejemplo ir caminando en un pasillo donde hayan muchas antorchas ¿se vería raro al salir del rango de visión de una antorcha como que esa iluminación se perdería claro justamente sí sí entonces a ver de hecho no sé si sí claro ahí parece que están igual hay que tener como harta hay que estar bien consciente de que de esto porque posiblemente los títulos de los videos como que afirman que es raytracing pero es el retrait muchos juegos yo me acuerdo que había un había un ejemplo pero muy bueno ahora de que se ve bien se ve bien o sea de todas maneras creo que mejora mejora harto incluso varios juegos a ver vamos a ver acá la preferida 100 años de pasión por la calidad y el sabor si se ve bien ahora siento que le falta un poco sí falta un poquito por no considerar la luz que está fuera del rango de visión posiblemente las escenas se vean un poquito oscuras en algunas cosas que no deberían ser tan oscuras por ejemplo el debajo de ahí o detrás del tubo quizá no debería ser así como oscuro negro sería raro en pleno día ver un lugar así oscuro negro afuera claro le falta un poquito de luz en general porque no recibe todos los rayos de luz esa es la cuestión creo que se instaló vamos a probar quiero ver si me funciona o no el tema de que estoy en linux a veces puede haber algún desafío a ver parece que sí entonces ya opciones gráficas RTX vertical sync denoiser textures thick glass refraction enable projection perspective ahí ya ahí parece que está bien y esto sky tie ya bueno earth ya ya a ver vamos a probar aquí aquí con el zoom puesto se ve se ve súper súper cortado todo sí pero claro se ve se ve bastante bien se notan los rayos de luz como como llegan en todos lados de hecho ahí por ejemplo los reflejos mira esos reflejos claro eso está súper bueno reflejos de reflejar eso es algo que Ray Tracing provee también que es reflejar lo que no se está viendo en la pantalla eso es como un poco el mismo efecto de lo que te decía del richard que richard tampoco lo va a poder hacer reflejar lo que no se está viendo entonces eso introduce eso también llega un momento donde eso es algo importante y tú tuvieras que contarle a alguien las ventajas de hacer Ray Tracing llega un punto en que no solamente lo hace más bonito y agradable que para mí eso ya lo justifica por completo pero simplemente también te puede introducir nuevos elementos de gameplay ver estos reflejos así ¿no es cierto? o sea si hay un juego que se trate de un juego competitivo uno podría estar escondido acá uno podría estar escondido por ejemplo detrás de una muralla y ver el reflejo del vidrio para ver si viene alguien por el otro lado cosas así que antes no eran posibles entonces va a ser extraño estar en este momento donde algunas personas podrían hacer eso y otros no como que no sé cómo lo harían los juegos competitivos quizás tendrían que esperarse un poco para utilizar esos elementos para implementar cosas así claro por el tema de los que no todavía no podrían está bien bueno este es un súper buen benchmark a mí me gustaría probar el de Minecraft algún día no sé si se puede hacer eso en demo sin comprar creo que sí la otra vez estaba viendo y no era tan difícil ah pero sin tener el Minecraft comprado sí yo digo así como una especie de prueba no sé ahí no sé mira y lo otro vamos a terminar con estos últimos dos videos acá lo último era claro mostrarte esto también que al ser en tiempo real se pueden hacer este tipo de cosas por ejemplo aquí lanzan luz a un prisma y y gitan el prisma y y ocurre la refracción la reflexión y y un poco de luz difusa también entonces esta persona en el video cuenta que está así pero vuelta loca impresionada por por lo que de hecho acá ahí ahí está probando con con muchos prismas y ahí ellos giran la luz creo eso eso es eso que está pasando ahí es impresionante eso o sea ahí ahí creo que ya uno entiende ya el ray tracing el poder del ray tracing sí y está en tiempo real no es nada digamos precocinado que eso es lo importante porque precocinado se puede hacer cualquier cosa o sea cuando uno cae digamos vuelve a va a esa categoría es como que es difícil comparar es mejor decir que es otro modo de hacerlo estático entonces ahora es todo dinámico si es quizás lo que se puede hacer y estos ejemplos de acá son más también como refracción reflejo a ver que más esto es un muy buen caso como para ilustrar por eso quería mostrarlo ahí con otra longitud de onda ahí creo que me ha visto un comercial yo estoy casi seguro que de aquí a las próximas generaciones lo que vamos a ver con ray tracing va a superar mucho nuestra expectativa porque durante mucho tiempo el desarrollo de videojuegos había estado limitado por las consolas y ahora que las consolas renovaron hardware y van a tener una potencia mucho más alta vamos a poder como vivir ese cambio generacional en los juegos si estamos estamos vivos en una muy buena época si de hecho hay unas demos y yo en lo personal creo que la creo que la la siguiente generación de consolas va a consolidar el ray tracing o sea no la que está saliendo ahora sino que la que venga después claro porque es la primera versión entonces la siguiente ya va a estar pulida al 100% sí pero de todas maneras creo que se va a ver cosas cosas bien avanzadas ahora aquí creo que había una una demo de Xbox por un momento a ver no pues no hay que ver Xbox One X Xbox Series X sí Series X a ver si era era otro sin era quizá era PlayStation 5 o ver de repente check them a ver aquí hay algo aquí hay algo a ver pero no sé si el video es bueno pero con que ya los resultados sean así espectacular sí así de hecho eso se ve súper bien para que lo otro que igual yo pienso que hasta cierto punto llegamos a esta revolución del ray tracing porque los polígonos ya no eran el limitante el limitante no me acuerdo donde había visto eso que en realidad el límite ya no estaba en los polígonos sino en la capacidad de iluminación para que los gráficos sean más realistas sí sí es verdad si los polígonos dejó de ser un problema hace harto tiempo si el problema era la iluminación exactamente ya eso Rodrigo eso sería mira el jueves van a voy a dejar de grabar a ver no